Les informo que Apple ha lanzado nuevos productos con el nuevo chip M3. Vamos con la información. El gigante de la tecnología Apple ha lanzado su nuevo procesador M3 en dos tipos de productos. En las computadoras portátiles llamadas MacBook Pro y en las computadoras de escritorio llamadas iMac. Vamos con la información. Como pueden ver en pantalla, esta MacBook Pro de escritorio es lo último que hay. Tienen tres procesadores. Uno es el M3, el otro es el M3 Pro y el M3 Max. Esto es una locura porque además de ser la computadora más poderosa del planeta, según nos dice Apple, van a innovar con una opción de escritorio llamada iMac, que tiene los mismos procesadores que les acabo de mencionar. Como pueden ver, la iMac tiene siete modelos de colores diferentes en metal. Muy bello el diseño. Han mantenido el mismo concepto del modelo anterior. Y quiero decirte que estos colores brillantes dentro de cada computadora tienen el procesador M3, que va a permitir poder con la velocidad y la pantalla de alta resolución que tiene este producto. Es un producto muy versátil, excelente, y su tamaño lo han reducido como ustedes no tienen idea. En modelos anteriores podíamos observar siempre una elevación fuera de los bordes, en la parte del centro, producto de que allí se iba a incorporar el chip Intel, que por cierto requería muchos abanicos y mucho espacio. Con este procesador M3, el consumo de energía es muy bajo y no se calienta tanto como los otros dispositivos y esto permite hacerla muy delgada. Como pueden observar, tiene una pantalla brillante, retina display de 4.5K. Interesante. Para que tenga una aproximación de cuánto podría estar costando esta iMac, el modelo básico está en $1,299 dólares. Esta memoria RAM que viene incorporada dentro de la placa o del logic board está integrada con todos los componentes. Ya no es como era antes que la memoria RAM venía independiente, la unidad de disco duro era totalmente desmontable y en algunos casos hasta el mismo procesador se podía modificar cuando esto estaba comenzando. Pero todo esto ha cambiado en el gigante de la manzana y ahora todos sus productos están unificados e integrados. Quiere decir que cuando tú vas a comprar uno de estos productos, tienes que estar clarito porque no vas a poder hacer una actualización en hardware a un futuro. Tendrías que vender la máquina y comprarte otra. Así que cuando vas a comprar un producto Apple, debes planificar bien lo que vas a adquirir. Cuánto de RAM, cuánto de unidad de estado flash o estado sólido, cuánto de memoria de video para no cometer errores. Los otros modelos están en $1,499 y tenemos otro en $1,699. Como ustedes saben, queremos tratar de poder meter estos productos en la plataforma de comercio electrónico llamada DealShaker, donde la comunidad One va a poder comprar a un mínimo de un 10% todos los productos Apple. Mientras la compañía One Ecosystem avance con el proceso de el DSP, donde los comercios van a poder intercambiar sus WAN, los WAN que reciben la comunidad por USDT o Bitcoin, hasta que ese proceso no se dé, no podemos subir el porcentaje de productos Apple, debido a que Apple no está aceptando ningún tipo de criptomoneda, solo dinero fiat a través de su sistema online. Lo que hacemos es que en Luxor Computer, te recibimos los WAN hasta un 10% y te entregamos la mercancía. Quiero decirte que un 10% en tecnología es muy bueno, porque si vas a la competencia a comprar, tienes que pagar todo en fiat. En cambio, en Luxor Computer, a un 10%, si compras esta iMac, te estarías ahorrando $130 dólares que pagarías con tus WAN y de esta forma tendrías un beneficio. De momento vamos a estar implementando estos productos en DealShaker, basándonos en esa línea del 10% y eventualmente cuando podamos tener ya lo que se llama el DSCP activado y observemos que es funcional y podamos liquidar las compras que entran al contado a través de USDT o Bitcoin, podríamos entonces irnos a un 50% porque ya podríamos pagarle a Apple la parte que ellos reciben en fiat porque Apple solo recibe 100% en fiat. Gracias a todos ustedes por estar pendiente de este espacio de tecnología. Será que nos vemos en un próximo video programa, pero recuerda regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo suscribirte al canal que es completamente gratis. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!